Hola mis amigos, ¿qué tal? Yo soy Alexis Rodríguez y les estoy hablando desde acá, desde la ciudad de Coridon, estado de Indiana, en Estados Unidos. Hoy doy comienzo a este proyecto de vida y le digo proyecto de vida porque esta ha sido la ilusión de todos mis tiempos. Acá les cuento que soy graduado en economía y soy técnico superior en hotelería y turismo, he graduado en Cuba. Con amigos queridos, yo les estoy llevando a ustedes toda la experiencia a través de este canal que hoy comienza con ustedes. Como les dije, soy graduado en Cuba y tengo prácticas en hoteles, en restaurantes de lujo como la Zaragozana, el Floridita, el restaurante Giovanni, el patio de la catedral. Es una experiencia de más de 6-7 años y toda esta experiencia es la que llevo, la que quiero compartir con todos ustedes a través de mi canal. Bueno, una vez presentado con todos ustedes, les diré de qué hablaremos en este canal a partir de hoy. Esto va a ser un canal tutorial con experiencia en cocina, turismo, desarrollo social, en el cual ustedes van a encontrar una serie de información para desarrollar sus vidas, según sea el caso y la necesidad que todos ustedes tengan. Les cuento que el canal se va a llamar Cocinando con Mundi Chuleta, pero eso no determina que podamos un día firmar en otro país o en otro lugar para que ustedes conozcan la cultura, la idiosincrasia, el tipo de comida de esos lugares donde estemos nosotros. Este canal se llamará Cocinando con Mundi Chuleta, por lo tanto, todos ustedes mis seguidores en China, en Bangladesh, en la India, en Tailandia, en Europa, en América del Sur, dondequiera que me estén viendo, todos ustedes se llamarán a partir de hoy mis queridos chuletones. Si se llama el canal Cocinando con Mundi Chuleta, todos ustedes serán mis queridos chuletones. Cocinando con Mundi Chuleta será un canal tutorial donde ustedes van a encontrar una serie de videos, de información, para que puedan desarrollar y desenvolverse en el área de la cocina. Este canal va a tener como objetivo principal la reunificación, unirnos a todos nosotros los hispanos, dondequiera que nos encontremos. Sin ningún tipo de problema ni distinción de nacionalidades, todos ustedes podrán compartir con invitados bien reconocidos acá en el área, Chef, que ustedes podrán también recibir las experiencias de ellos en lo particular, según se alcanza. También, para el deleite de todos ustedes, tendrán el disfrute y la posibilidad de compartir con amigos y con familia, con dotes culinaria de Chef, en el cual ellos también podrán venir aquí a la cocina de Mundi Chuleta y todos ellos pondrán en práctica su conocimiento para llevárselo a ustedes. Vamos a ir dando un paseo, eventualmente, según vayamos desarrollando el canal, por una serie de países en la que ya hemos vivido, visitado y conocemos su cultura culinaria, conocemos su idiosincrasia y entonces todos esos países nos van a aportar a nosotros cómo ir desarrollando y para que ustedes conozcan cómo ha sido el desarrollo en todos esos países que hemos estado. Por ejemplo, Chile, Colombia, Perú, Uruguay, que ya lo hemos visitado, México, mi amada Canadá, en Europa, República Checa, Alemania, Italia, acá en Estados Unidos, obviamente Puerto Rico y mi querida Cuba, que sin Cuba no funcionaría Mundi Chuleta. Como les dije, el objetivo de este canal es reunificar a todos esos hispanos que estamos en cualquier parte del mundo. El objetivo de esto es que nos unamos independientemente de la razón por la cual hayamos salido de nuestros países. Les pido, por favor, que aquí abajo dejen sus comentarios, manden sus recetas, manden los conocimientos que ustedes tengan de esos países, porque aprender siempre es bueno. Acá vamos a aprender a elaborar algunas recetas de esos países que ustedes me manden su conocimiento y vamos a aprender a hacer estas comidas, estos menús que en momentos difíciles, en momentos que estamos deprimidos, cansados, que llegamos del trabajo, necesitamos un tics ligero para no estar tan estresado en el área de la cocina. Además, podrán aprender o podemos aprender una serie de platos, de menús, para que podamos llevar a cabo reuniones con nuestros amigos, bautizos, cumpleaños, graduaciones y verán que poco a poco podrán ir aprendiendo en mi canal cómo desarrollar todas estas actividades con el transcurso del tiempo. Antes de terminar, les recuerdo que tenemos más, contamos con más de 3.000 recetas propias y unas de algunos amigos y que todos vamos a ir aprendiendo poco a poco. Les doy las gracias a todos mis chuletones en todas las partes del mundo, en Tailandia, en Bangladesh, como les dije, India, China, Venezuela, Puerto Rico, República Checa e Italia, a todos esos amigos que me siguen, les doy las gracias, les mando mil bendiciones y que nos sigan a través de este canal cocinando con mundi chuletas. Es importante que le den una manito like aquí abajo y que todos ustedes sigan mis chuletones, el canal. Todos los miércoles iremos subiendo un video, un video de aprendizaje para que todos ustedes lo vayan poniendo en su carpeta y tengan así un catálogo, un manual de cómo aprendiendo de cómo aprender a cocinar con mundi chuletas. Hasta el próximo video, mis queridos chuletones.